A través de edípticos que serán entregados por el personal del casino a todos los clientes que ingresan a las salas de juegos durante abril y de pendones ubicados al interior de los recintos, la superintendencia difundirá los principales aspectos de la nueva norma que establece, entre otros aspectos, que si un cliente tiene una discrepancia respecto al funcionamiento del casino de juego y la explotación de los juegos de azar, debe presentar su reclamo en primera instancia ante el propio establecimiento, en un plazo no superior a 15 días corridos desde la fecha de ocurrencia de la situación reclamada. El casino de juego, por su parte, deberá dar respuesta al reclamo en un plazo de 10 días hábiles a partir de la fecha de recepción del mismo. Los reclamos pueden ser presentados personalmente en las dependencias del casino de juegos durante su horario de funcionamiento o a través de su sitio web de correo postal o correo electrónico. En cualquier caso, la sociedad operadora deberá estar en condiciones de entregar al reclamante un comprobante de recepción del reclamo. Si no está de acuerdo con el reclamo, el cliente puede recurrir en segunda instancia a la superintendencia de casinos y juegos para lo que tiene un plazo de 20 días hábiles a partir de la fecha de notificación de la respuesta del establecimiento. La solicitud de revisión ante la superintendencia podrá ser presentada personalmente por el reclamante o su apoderado en las oficinas del organismo a través de su sitio web www.scj.cl por vía telefónica o correo postal, la que tramitará y resolverá en conformidad a lo dispuesto de la ley 19.880.